¿Es usted la asistente? No, soy la maestra. Vi un video porno y justo así empezaba. Misoginia, qué refrescante. Si puedes hacer un chiste sobre Pocahontas, ganarías la trifecta. Ahora que lo menciona... ¿Cuál es tu nombre? Trent. ¿Puedes darme la definición de poder, Trent? Es la habilidad de dirigir o influir en la conducta de otros o un curso de eventos. Es lo que yo tengo. Puedo expulsarte de esta clase y reprobarte. O puedo enviarte con el rector por violar el código de conducta estudiantil. Son cosas que pueden alterar el curso de tu vida. Eso es poder. Y tú no lo tienes. Cuando Cristóbal Colón tuvo contacto con los nativos americanos, fue con el pueblo Arawak en las Bahamas. Les voy a leer el diario de Colón. Nos cambiaban voluntariamente todo lo que tenían. No portaban armas y no las conocían. Porque les enseñé una espada que tomaron por el filo y se cortaban por ignorancia. Harían buenos esclavos. Con 50 hombres podríamos someterlos a todos y obligarlos a hacer lo que queramos. ¿Tú has sentido eso, Trent? ¿Has querido obligar a alguien a hacer lo que quieres? ¿Quieran ellos o no? Es una mentalidad muy europea. Resultado de las estructuras políticas y religiosas del Renacimiento. Reyes y curas con poder absoluto dirigiendo masas que no lo teníamos. Esa era la mentalidad de los hombres que descubrieron América. Y es la mentalidad con la que nuestra sociedad lucha hoy. Lo que ustedes saben de historia es la justificación de la cultura dominante para sus acciones. Y yo no enseño eso. Les enseñaré lo que pasó. A mí pueden. Y al suyo. Porque todos somos descendientes de los subyugados. Todos nosotros. Lo hizo muy bien. ¿Estaba nerviosa? Aterrada. Culpe. Señorita...